1, 2, 3, 4 Y la idea es que la Fuerza Aérea llegue al interior del país donde la bandera se vive de otra manera que los chicos conozcan que es lo que hacemos cuáles son los peligros que hay en el aire y para qué servimos cómo nos preparamos y también sembrar una semilla para cosechar en el futuro muchos chicos acá después de ver un avión o ver la charla van a conocer lo que hacemos y alguna vocación va a salir entonces es muy importante para nosotros difundir todo esto porque es de beneficio para nosotros como institución y para el país La Fuerza Aérea tiene muy buena formación personal pero bueno, faltaría un poco más de material el jefe de la Fuerza Aérea está haciendo todo lo posible y realmente ha mejorado mucho pero bueno, hace falta una decisión política para mejorar aún más el material que tenemos La Fuerza Aérea no son solo pilotos mecánicos, radaristas, artilleros, comunicantes, bomberos es decir, hay muchas especialidades entra en la página de la Fuerza Aérea, están los requisitos la manera de rendir el examen, la edad límite y la edad inicial para poder ingresar y bueno, ahí tienen comunicación directa con la institución y le van a contestar y le van a decir ¡Gracias!